La primera pregunta que a mí me surgió cuando vi el libro, que fue, ¿todavía hace falta hablar de cambio climático? Buenas tardes a todos y a todas. Antes de contestar, quiero dar las gracias por la invitación a participar en la Feria del Libro aquí en Santander, darte a ti las gracias por la presentación, por haber accedido a estar. Para mí es un placer haberte podido conocer y haberme encontrado y a la vez haber tenido la sorpresa de haberme encontrado con amigos queridos que hace mucho tiempo que no veo y que ha sido también un regalo el poder estar aquí. ¿Hace falta todavía hablar de esto? Pues sí, hace falta todavía hablar de esto. Fijaos que vivimos en una sociedad que se autodenomina, nos autodenominamos sociedad del conocimiento, en donde prácticamente como tú muy bien señalabas, la ciencia, la investigación, es de las pocas instituciones que todavía tienen cierta capacidad de crear un discurso legitimado por la verdad. Digamos que el discurso científico es un discurso que puede ser asumido por el conjunto de la sociedad como un discurso de verdad. Es paradójico que en esta sociedad del conocimiento, sin embargo, tengamos información científica relevante, contrastada, desde prácticamente los años ochenta, incluso un poco antes, ya a finales de los sesenta, setenta, comenzaba a haber algunos informes científicos que fueron publicados y avalados por la institución científica y desde los años ochenta hasta aquí, año tras año, COP tras COP, se han ido produciendo avances del IPCC, de organizaciones de Naciones Unidas, que venían alertando de que se estaba produciendo un calentamiento global de la temperatura media global, un cambio climático que tenía un origen antropogénico, es decir, que estaba causado por determinadas actividades humanas y que el resultado de este cambio climático podía ser una alteración de las condiciones biogeofísicas a las que está adaptada nuestra especie y otras muchas y por tanto podía tener unas consecuencias potencialmente catastróficas. Esto en los años ochenta. Lo que ha sucedido ha sido que se han ido creando montones de institutos, diferentes espacios donde se ha venido estudiando. Tú nombrabas los de aquí de Cantabria, las personas que tú nombrabas, aquí hay un investigador de primerísimo nivel, como es Íñigo Lozada, que ha sido el responsable durante muchísimo tiempo de aportar la información, sobre todo en relación con el agua y las zonas costeras y marinas, respecto al cambio climático a nivel internacional. Y año tras año, información tras información, la realidad es que no se ha hecho nada y cuando digo nada es nada. Es decir, cada año las emisiones de gases de efecto invernadero han ido creciendo sin solución de continuidad hasta tal punto que ahora mismo nos encontramos en una situación en la que ya no podemos hablar de frenar o eliminar completamente las consecuencias del cambio climático, sino que podemos hablar de mitigar sus peores efectos. Todavía estamos a tiempo de mitigar algunos de sus peores efectos, pero sobre todo hablamos de cómo adaptarnos a circunstancias que ya son irreversibles. Es decir, picos y olas de calor, olas de frío, eventos climáticos extremos, alteraciones, por ejemplo, en la fotosíntesis, que sabemos que es un proceso básico del cual depende, entre otras cosas, la reproducción de las plantas y por tanto la producción de alimentos, el derretimiento de los casquetes polares y en el caso concreto de la península ibérica, sobre todo un proceso de desertificación y sequías en el, lo llaman sagelización del sur y el este de la península y sin embargo un proceso de mediterranización de todo el norte peninsular. O sea que hace falta hablar de ello porque tiene unas tremendas consecuencias sobre la vida de las personas, sobre la salud, genera enormes desigualdades y como nos dice la comunidad científica, básicamente lo que se pone de no frenarlo es en riesgo, nada más y nada menos que la supervivencia de amplios sectores de población. Al hilo de esto que comentabas, las consecuencias que se ven acentuadas, entre ellas están las desigualdades, bueno las migraciones seguramente también, que estamos empezando a oír hablar estos años de las primeras refugiadas climáticas y en concreto en una parte del libro hablas de cómo afecta a las mujeres, englobado también en el ámbito de desigualdades, ¿por qué afecta más a mujeres que a hombres esto, este tema del cambio climático? Bueno, empiezo por la parte de las desigualdades, a mí me vienen muchos paralelismos cuando pensamos tú empezabas nombrando la COVID-19 y me vienen muchos paralelismos cuando hablamos de cambio climático con lo que hemos estado viviendo, lo que estamos viviendo todavía, a raíz de toda la pandemia que ha generado la crisis del coronavirus. Yo no sé si recordáis que al principio hubo muchísimas declaraciones que decían el virus nos iguala a todas, el virus nos iguala a todas las personas y sin embargo lo que hemos comprobado después es que no es exactamente así, es decir, naturalmente que cuando llega el virus veo un cuerpo, veo otro cuerpo y ambos cuerpos son iguales, son igualmente susceptibles a ser infectados. Pero no es lo mismo vivir la pandemia y vivir la crisis del coronavirus si tu posición execonómica es desahogada o si eres una persona autónoma que tiene que pagar su cuota todos los meses y vive de un trabajo que no puede dejar de hacer. No es lo mismo vivir el confinamiento en una casa de 30 metros cuadrados mal ventilada que en una casa de 120 metros cuadrados. No es lo mismo vivir el confinamiento si tienes miedo a no poder hacer la compra mañana o si no tienes esa sensación de incertidumbre. No es lo mismo vivir el confinamiento como lo están viviendo pues temporeros y temporeras de la fresa en vuelva que vivirlo digamos con una posición y con una red de apoyo donde tú no tienes ese miedo. Lo mismo sucede con la cuestión del cambio climático. Lo que nos dice la comunidad científica y lo que alerta la comunidad científica es que las consecuencias del cambio climático son potencialmente desiguales en función de múltiples ejes de dominación y de desigualdad no de la clase, del género, de la edad, de la procedencia. Por ejemplo, las olas de frío o de calor afectan de forma mucho más significativa y más grave a las personas mayores que a las personas más jóvenes. Las olas de frío sí que afectan mucho a la infancia pero sobre todo las de calor afectan de forma significativa sobre todo a las personas más mayores. O por ejemplo lo que se está produciendo tú hablabas de migrantes que ya se les empieza a denominar migrantes climáticos. Hay zonas en la tierra, en el planeta donde hay gente que está teniendo que abandonar sus territorios porque las condiciones de vida en ellos ya no son posibles. Zonas por ejemplo en la India donde las temperaturas máximas que se están produciendo impiden el desarrollo normal de la vida humana, también de otras especies que también son expulsadas. Pero el desarrollo de la vida humana. Nos encontramos por ejemplo como en la guerra y en el conflicto sirio, por ejemplo, una parte importante del conflicto se desata y tiene que ver con el hecho de que hay muchas sociedades campesinas, muchos pueblos campesinos que han tenido que abandonar el territorio donde vivían por unas sequías porque los ríos han quedado completamente secos debido a sequías que tienen que ver con sequías habituales acentuadas por la dinámica del cambio climático o por ejemplo hemos visto eventos climáticos extremos que azotan a Centroamérica o a algunas partes de Estados Unidos que han terminado provocando la expulsión de gente que se ha tenido que marchar de allí. Incluso intramuros en lo local nos hemos encontrado ya con los primeros elementos no yo no sé si recordáis la borrasca gloria que fue la que en la que cayó sobre todo sobre toda la zona del levante de la península ibérica y que hizo desaparecer prácticamente en tres días el delta del ebro no el delta del ebro que es una zona en la que históricamente se ha cultivado arroz había familias que vivían cultivando arroz allí la zona quedó inutilizada directamente no o personas que vivían en casas que han sido construidas en los últimos años en torrenteras son zonas de avenidas o en primera línea de playa y que en este momento van siendo azotadas cada vez más por temporales que han existido toda la vida pero que se agudizan se hacen más frecuentes y más violentos por la dinámica del cambio climático no eso genera un fenómeno de expulsión donde muchas personas tienen que abandonar sus territorios claro depende de dónde vivas las diferencias son muy grandes no en el caso de siria por ejemplo muchas de las personas que vivían en zonas rurales se tuvieron que ir a zonas urbanas al centro de en las ciudades donde se encontraban con un conflicto con una guerra que estaba causada entre otras cosas digamos por quién acapara los recursos fósiles que siguen quedando en esos territorios de la que mucha gente pues tuvo también que salir del propio país la mayor parte se quedó en líbano y en algunos de los países de en Yemen en algunos de los países de alrededor y algunas personas son las que pueden salir y llegar a otros a otros países no claro lo que está sucediendo en este momento es que muchas de esas personas migrantes cuando llegan a países yo que sé por ejemplo de europa se encuentran con estas vallas que les impiden la entrada no la paradoja incómoda de pero que es necesario mirar desde nuestro punto de vista y tratamos de abordar también en el libro es que en este momento las vallas que impiden la entrada de migrantes procedentes de áfrica de oriente próximo en europa se abren y se cierran todos los días para que entre materias primas petróleo energía recursos pesqueros alimentos minerales de esos mismos países no lo que quiero decir es que la europa más rica no aguantaría ni dos meses si no fuera porque hay un flujo permanente de materias primas y de recursos de los mismos países donde a su vez son expulsadas personas que no tienen cabida y no tienen acceso esto es importante tenerlo en cuenta porque las migraciones climáticas nos dicen todas las predicciones desde naciones unidas hasta los institutos que trabajan con personas refugiadas y la propia ciencia van a ir aumentando los próximos años y el reto es pensar cómo vamos a hacer para poder atender las necesidades de personas que es que no pueden volver a sus propios territorios simplemente porque su territorio o desaparece como es el caso de algunas islas o se hace inevitable no y es preciso tenerlo en cuenta porque nuestro propio territorio va a generar migrantes climáticos en nuestro propio territorio el de la península ibérica va a tener zonas en donde las temperaturas las sequías van a aumentar de tal manera que no se va a poder vivir o no va a poder vivir tanta gente allí por tanto ese reto cuando nos vamos a la especificidad del cambio climático en la vida de las mujeres por lo que nos encontramos es que sobre todo los países que denominamos del sur global es decir los países empobrecidos no lo que nos encontramos es que históricamente quienes se han ocupado por ejemplo de tareas como aportar el agua a la casa o como cultivar los huertos de proximidad de subsistencia para los alimentos básicos han sido mayoritariamente mujeres no ahora mismo en muchos lugares de áfrica y américa latina muchas mujeres niñas tienen que hacer cada vez recorridos más largos para ir a buscar el agua que necesitan para su abastecimiento para beber para el cultivo para para la higiene básica no y el cultivo del huerto y la atención a los animales domésticos de subsistencia se hace mucho más complicada por tanto digamos en los tiempos de trabajo y la penosidad de ese trabajo aumenta no también hay cosas paradójicas no como por ejemplo en las inundaciones de las zonas asiáticas de indonesia cuando se producen estos días que estábamos viendo también como zonas del sudeste asiático había enormes inundaciones también en china con el tema de a causa y agravadas por la dinámica del cambio climático no pues es paradójico ver como el 85 o 90 por ciento de las personas que mueren ahogadas en los primeros momentos de esas inundaciones son mujeres y son niñas y es así porque en muchas culturas las mujeres y las niñas no aprenden a nadar o porque en muchas culturas como la nuestra también quienes se ocupan mayoritariamente del cuidado de personas enfermas de las personas más pequeñitas de las personas que a lo mejor no pueden caminar y son diversas funcionales son mayoritariamente mujeres por tanto cuando llega la avenida de agua ellas no tienen la posibilidad de huir de la misma manera que tienen muchos hombres que a lo mejor les pillan el casco sino que están atendiendo a personas que tampoco pueden huir que tampoco pueden trepar a un árbol que tampoco pueden nadar y por tanto los niveles de muertes se amplifican también una forma de una forma muy grande y la pena de alguna forma darte cuenta de todo esto y que te suene tan lejano porque muchas veces muchas veces oímos historias como estas y nos duelen y escuchamos por ejemplo las proyecciones climáticas de lo malo que va a ser el panorama de aquí a 100 años y casi somos incapaces de interiorizar y nos parece ciencia ficción pero la realidad es que hasta donde yo sé en los últimos estudios en esta última cumbre se estaba instando a los gobiernos a que marcaran el límite en los dos grados y estaban tratando de mantenerse en el un grado y medio quizá con esto que dices de la borrasca oloria o yo no sé a la gente de aquí se está acostumbrada a un verano como este pero yo he oído multitud de comentarios de que los inviernos ya no son tan fríos ya no llueve tanto por lo menos aquí y que los veranos ahora mismo son mucho más calurosos o llueve menos esto sí que es tangible pero casi somos incapaces de proyectarlo cuando te hablan de que el nivel del mar va a subir mucho casi parece muy lejano y por eso a lo mejor es todavía pertinente lamentablemente libros de divulgación científica como este para ver cómo encauzamos a la gente, cómo decirles que esto es verdad que igualmente con estas manifestaciones de colectivos jóvenes casi con Greta Zumberg a la cabeza menos mal que se ha movilizado la juventud me contabas antes también que bueno si no habéis ojeado el libro después os recomiendo que lo hagáis Greta aparece entre sus páginas también aparece en la contraportada y tú me comentabas que cuando surgió la idea del libro que ni siquiera era conocida y que bueno y que aparecen otras personalidades como Berta Cáceres cómo fue todo el proceso de elección de apartados y de personajes bueno hay que decir que este libro fue idea del editor yo le quería nombrar, se llama Juan Romero, es de la editorial Litera que es una editorial valenciana que hace libros sobre todo para él dice que son libros para personas entre 0 y 100 años y que son libros sobre todo para trabajar mucho en el aula o trabajarlo mucho en familia para leerlo en conjunto y él estaba preocupado pues por toda la dinámica del cambio climático tiene dos, un hijo y una hija, una hija adolescente y un hijo más pequeño que se agobiaban a veces un poco viendo o alcanzando y siendo conscientes de las previsiones que habían y del hecho de que el cambio climático ahora mismo ya no es un tema que podamos pensar que llega dentro de 300 años sino que lo tenemos ya aquí es decir y que bueno pues los ritmos de las cosechas en muchas zonas de frutales o el agua que se necesitan ya están siendo alteradas, afectan directamente a nuestras formas de vida va afectar de una forma, está afectando ya de una forma clara al turismo está detrás de la proliferación de enfermedades que ya se consideraban erradicadas es decir, el libro por ejemplo tiene un capítulo que incide en la parte de salud y enfermedades y ya hace una anticipación de cómo pues la proliferación de nuevos virus nuevas enfermedades tiene mucho que ver con esa destrucción de la naturaleza estos días por ejemplo también con el tema del COVID un investigador de CSIC que se llama Fernando Valladares correlacionaba la pérdida de biodiversidad que se produce también en la dinámica de cambio climático con lo que se llama zoonosis que es un mayor traspaso digamos de los virus desde los animales a la especie humana que es lo que ha pasado con la COVID pasó anteriormente con el SARS-12, el ébola u otros virus entonces él se puso en contacto con nosotras y nos propuso hacer este libro y para María González Reyes que es la otra autora de los textos y yo pues fue todo un reto porque yo estoy acostumbrada a escribir sin que nadie me ponga límite de cuánto escribo es decir, tú escribes tu rollo y si te ha ocupado 30 páginas como si son 100, como si son 150 no tienes límite por así decir para expresarte pero aquí había como dos retos importantes uno, que lo tenían que entender también personas pequeñitas es decir, niños y niñas y el segundo que los textos tenían que ser cortísimos hicimos una primera nosotros le hicimos una propuesta a Juan de cómo estructurar el libro la primera parte lo que hace es explicar que es el cambio climático y cómo se produce la segunda parte habla de todos los efectos sobre los ecosistemas, los bosques, las montañas los pueblos originarios, las mujeres la enfermedad, la salud y demás y la última parte que apunta un poco a las soluciones ¿no? qué podríamos hacer individual y comunitariamente qué tendrían que hacer los gobiernos y cómo podemos un poco revertir el problema le hicimos la propuesta a Juan y le mandamos los primeros textos y cuando los leyó dijo están muy bien dice pero tiene que ser la mitad o sea, nosotras pensábamos que habíamos hecho un ejercicio de síntesis brutal y cuando dijo la mitad nos dimos cuenta de que no era cuestión de quitar puntos y aparte o quitar calificativos sino que teníamos que quitar contenido y entonces ahí hubo el ejercicio de pensar qué de lo que habíamos puesto que todo nos parecía fundamental considerábamos esencial y qué no un ejercicio difícil ¿no? y luego él tenía la idea de que fuera un libro ilustrado y nos presentó a María y a mí los trabajos de tres personas que ilustraban y de los tres nos encantó el trabajo que hacía Berta Paramo Pinto que fue la ilustradora que finalmente lo ha hecho y yo quiero nombrarla porque yo he aprendido muchísimo yo nunca había trabajado con una ilustradora y lo que he aprendido ha sido que las ilustraciones no son el adorno de un libro sino que las ilustraciones son una parte central del contenido que aportan un montón de información que hacen que los contenidos sean mucho más asequibles y mejores y bueno, trabajar con Berta ha sido un gustazo ha sido un gustazo ella ha hecho una especie de máster en cambio climático brutal ha hecho un esfuerzo tremendo y a mí la verdad que me parece que es una artistaza o sea, yo ha sido un regalo trabajar con ella ¿no? y esto, ¿no? pues el libro la intención que tiene es que pueda ser yo creo que para personas muy pequeñitas tiene o sea, tienes tiene que leerlo un adulto una persona más mayor con ellas pero a partir de una edad 11-12 años creo que ha quedado una cosa motivadora para personas jóvenes y también una persona adulta que no conozca o incluso que conozca un poco sobre el cambio climático se puede hacer una panorámica central de cuál es el problema cómo se interrelaciona y demás ¿no? de hecho donde se está usando más desde que el libro se editó es en colegios e institutos ¿no? a mí me encanta que nos digan que hay que hay colegios e institutos que lo están utilizando ¿no? y el libro salió también en catalán salió a la vez la edición en castellano y en catalán y ahora bueno pues lo están traduciendo al italiano se está haciendo también probablemente se hagan alguna alguna tirada para América Latina o sea que en ese sentido la verdad que el trabajo con la editorial con Juan y por supuesto con María que es amiga mía y he escrito mucho con ella y nos teníamos más pillado el pulso pero con Berta sin un regalazo vamos yo no sé si sigo o si le paso la palabra digo por tiempo como queramos termino la última os lo prometo hablábamos también además de la capacidad de síntesis que habéis necesitado para este libro hablábamos de la coautoría de cómo también necesitas esa capacidad de coordinarte con otras personas para dar a luz a algo como esto y es que es verdad que la mayoría de publicaciones tuyas están compartidas con otra gente y me decías que lo preferías a ver yo ahora estoy escribiendo una cosa escrito sola pues sobre todo mucho artículo periodístico también bueno algunos pequeños algunas pequeñas publicaciones ahora estoy con un libro que va a ser el primero que haga yo sola sola y la verdad es que bueno es lo que te comentaba a mí me encanta escribir con otras personas el tema de la de la autoría colectiva lo disfruto un montón y no me refiero tanto a un libro de capítulos donde cada cual hace su capítulo y puede quedar un libro muy chulo pero me refiero sobre todo a libros donde donde la autoría es colectiva de verdad es decir desde el planeamiento del libro hasta el debate sobre los contenidos luego obviamente te repartes el trabajo para poderlo escribir y vuelves a hacer toda una tarea de de revisión es decir que tiene obviamente una parte de trabajo individual importante pero tengo la sensación o al menos en mi experiencia yo cualquier cosa que salga de mi cabeza cuando es contrastada con otras personas se multiplica enormemente es decir que al final el trabajo de diálogo el trabajo de escucha el trabajo de construcción colectiva multiplica mucho lo que cada persona tiene individualmente y por eso me encanta ese proceso y aprendo un montón en él y lo disfruto tremendamente y luego también lo celebras de forma compartida o sea que sí me encanta escribir con otras personas mucho mejor tanto la composición como la celebración bueno pues ahora si os parece bien os invito a sacarle todo el juego posible tanto al conocimiento como como a la dialética de Yayo si tenéis alguna pregunta no sé si modelo yo desde aquí no se lo aguanta yo el mismo vale para disfrutar hola Yayo si yo quería precisamente con la noticia que ha salido hoy sobre Madrid Central me gustaría un poco tu reflexión cuando vemos que un proyecto como este que parecía que por fin iba encaminado a conseguir favorecer el cambio climático en una ciudad tan compleja pues vemos que va para atrás entonces ¿qué opinión tienes al respecto de lo que está ocurriendo? bueno pues a ver me da una pena horrible quiero decir que tú fíjate que Madrid Central ni siquiera es un proceso ni siquiera es un proyecto vamos que se acerque ni un poquito a la ambición de los cambios que tenemos que hacer para revertir el problema de cambio climático es decir las emisiones de gases de efecto invernadero pero en este caso también la calidad del aire que hay en Madrid que ya no es tanto de cambio climático sino de polución necesita necesita imperiosamente de una reducción del número de coches en el marco de la ciudad no es solamente un planteamiento más o menos ecologista sino que por ejemplo el centro de investigación de salud del hospital Carlos III lleva un montón de años trabajando sobre la correlación entre la polución y la salud de las personas y vamos lleva clamando prácticamente junto con otras personas en el desierto para ver cómo poder afrontar cómo poder generar un modelo de movilidad razonable en donde se satisfagan las necesidades de movilidad de las personas que obviamente requieren de la asistencia de un transporte público y colectivo decente a la vez que se pone freno sobre todo al uso masivo de coche privado en el marco de las ciudades no es ni más ni menos Madrid Central no es ni más ni menos que lo que se ha hecho previamente en todas las ciudades del norte de Europa una buena parte de las ciudades del centro de Europa sin que haya generado grandes dramas ni tensiones no obviamente hay que intervenir sobre el planeamiento urbano obviamente hay que intervenir sobre la existencia de un modelo de movilidad público y colectivo que satisfaga las necesidades de las personas pero es absolutamente necesario yo no sé si habéis leído estos días durante todo el tema de todas las informaciones que han venido saliendo con la cuestión del COVID que han salido diversos estudios tanto en Harvard como en la propia China como en la Universidad de Lombardía en el norte de Italia que han correlacionado digamos la polución y el haber estado respirando aire contaminado durante un periodo de 10 12 años con la mayor mortalidad digamos del coronavirus ¿no? obviamente la polución lo que genera es una mayor incidencia de enfermedades cardiorrespiratorias problemas asociados a la diabetes una serie de enfermedades que a su vez eran los factores de riesgo digamos para la incidencia del coronavirus ¿no? Que se revierta Madrid Central ahora entraremos en una en una dinámica de impugno la decisión del auto recurro en él y se alargarán los procesos de una forma clara ¿no? pero desde mi punto de vista lo que a mí lo que me preocupa es que mientras todo ese tiempo va pasando las emisiones de gases de efecto invernadero crecen la polución crece el cuerpo de las personas está cada vez más debilitado para poder afrontar pandemias como las que hemos tenido y que de no hacer nada se van a seguir produciendo van a venir más no es la única lo está planteando toda la comunidad científica desde hace un montón de tiempo y sin embargo da la sensación de que las cosas claras que no tendrían por qué ser muy difíciles de hacer que se pueden poner en marcha no hay no hay voluntad política en algunos casos ni siquiera una presión social suficientemente significativa para obligar a hacerlo en el caso de Madrid Central sí que la ha habido es decir se intentaron se intentó echar para atrás ya hace aproximadamente un año y la presión de la ciudadanía consiguió que se volviera a reactivar y me imagino que ahora va a generar también respuesta social pero efectivamente es muy preocupante es preocupante que sea en un momento por ejemplo de explosión del coronavirus bestial cuando se están muriendo un montón de personas mayores cuando la gente enferma cuando la gente pierde sus puestos de trabajo cuando baja a la contaminación es decir desde mi punto de vista tenemos un gran breve problema de civilización cuando para que la economía crezca hace falta destruir las condiciones que permiten que haya salud ¿no? oponer salud a economía lo que pone de manifiesto desde mi punto de vista es que tenemos sistemas económicos tremendamente dañinos y que a la larga expulsan gente la enferman o la empobrecen hola buenas buenas tardes a todos y a todos yo quería preguntar no sé si lo menciona el libro que lo tengo aquí no lo he mirado todavía sobre el 5G ahora mismo se está desplegando por toda España en Cantabria también se está publicando en el boletín ciudad de Cantabria hay una empresa que se llama Telsius Torres que está participada por Amancio Ortega y un fondo de capital riesgo que están solicitando poner Torres 5G entonces lo que yo lo que yo quería preguntar es si realmente no sé podéis comentar científicamente si hay algo que cuáles son los peligros que puede haber para la salud o para el clima o si por el contrario no hay nada que temer y Miguel Bosé y Bunbury son unos conspiranoicos a ver el libro no habla nada del despliegue de las 5G ni tampoco de la digamos de los impactos que puede tener el modelo tecnológico digamos o la ampliación sin límites del modelo tecnológico al hilo de lo que estás planteando el despliegue de las 5G es problemático es tremendamente problemático yo voy a mencionar algunas de sus líneas más de problema no va a ser la de la salud y luego comentaré al final el tema de la salud ¿por qué es problemático ahora mismo? bueno en primer lugar hay un tema de control de control político Jorge Rietzman ha sacado algunos textos bastante interesantes Naomi Klein ha sacado también algunos temas bastante interesantes hablando un poco de lo que llama ella escribió la doctrina del shock y ahora habla de la doctrina del shock digital es decir de la parte un poco de control que puede suponer un despliegue masivo digamos tecnológico a mí me preocupa especialmente toda la cuestión del acopio de minerales que hace falta para desplegar la tecnología no solamente el 5G sino en general las tecnologías de comunicación que por otro lado desde mi punto de vista son necesarias aportan cosas positivas y demás a una determinada escala ¿no? ¿por qué es un problema? bueno pues como os podéis imaginar igual que para construir placas solares y aerogeneradores hacen falta minerales de la corteza terrestre como pueden ser el cobre el litio el platino el neodimio el disprosio tantalio indio que existen en la corteza terrestre y que como el petróleo tienen límites algunos de estos minerales ya han topado con sus picos de extracción podría ser el caso por ejemplo del cobre o del cobalto y otros están próximos a alcanzarlos ¿no? esos mismos minerales hacen falta también o pretenden ser utilizados para hacer una transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico hacen falta también minerales ¿no? y esos mismos minerales hacen falta para poder favorecer digamos la ampliación de la economía digital y de la robotización que promete la cuarta revolución industrial lo que quiero decir es que obviamente los SMS el WhatsApp el Telegram la tecnología avanzada es del todo menos inmaterial a veces nos parece que como no la vemos son inmateriales pero para poder fabricar servidores fibra óptica cableado repetidores antena hacen falta cantidades ingentes de minerales ¿no? esos minerales insisto son finitos hacen falta también para hacer esas transiciones y además son minerales que se extraen habitualmente en zonas del planeta que han sido históricamente tratadas como grandes minas y grandes vertederos es decir cuando nos vamos a analizar ahora mismo donde hay guerras o conflictos ya sean guerras formales como guerras no formales las que están muchas veces causadas por la acción de mercenarios pagados por grandes empresas energéticas por ejemplo en lugares como América Latina algunas de estas empresas cotizan en el IBEX 35 por ejemplo ¿no? bueno pues cuando se despliega un poco todo esto lo que aumenta es lo que se denomina el extractivismo es decir la minería destruyendo territorios en donde ahora mismo vive gente destruyendo territorios que son necesarios entre otras cosas para poder mitigar o frenar las dinámicas de cambio climático de las que estábamos hablando hace un momento ¿no? desde ese punto de vista digamos un despliegue desmedido sin contemplar economías de escala y sin ver los recursos que existen de las 5G es un problema ecológico y de recursos absolutamente brutal que además puede generar la imposibilidad de otras transiciones socioecológicas que son necesarias si queremos que todo eso le llegue a la mayor parte de la gente y no sea solo para unos pocos ¿no? a eso se le añade algunos trabajos que se vienen produciendo desde hace algún tiempo que hablan de afecciones digamos de la contaminación electromagnética a la salud de las personas ¿no? ahí hay una tensión fuerte porque bueno está el tema de quienes señalan que esos informes científicos no son concluyentes quienes señalan que hay un nivel de coherencia razonable en ellos como para poder tener cuidado y las personas que pertenecemos al movimiento ecologista lo que señalamos es la necesidad en este caso de aplicar lo que denominamos el principio de precaución es decir el tener cuidado con despliegues masivos de tecnologías hasta no tener completamente garantizado que son inocuas o que no generan los daños que otras personas están denunciando ¿no? esto no quiere decir que a mi no me parezca absolutamente criticable y absurda la conspiranoia que han generado algunos sectores yo no sé se me está ocurriendo ahora mismo Miguel Bosé con el rello de los implantes los chip el no sé qué el no sé cuántos que me parece que caen en un tipo de afirmación que yo creo que hacen un tremendo daño desde el punto de vista hacen un tremendo daño al rigor de los trabajos que sin embargo está poniendo otra gente encima de la mesa pero sí que creo que el que haya elementos conspiranoicos que resulten ridículos y rechazables no debe eliminar la precaución o la cautela y sobre todo el mirar ese despliegue desde el punto de vista de los límites físicos de la tierra de la existencia de minerales finitos y de ser conscientes que los necesitamos para hacer esas otras transiciones socioecológicas ser que más tiene alguna pregunta que levante la mano hola buenas lo primero muchas gracias es un placer escucharte bueno has comentado ya algún tema relacionado con lo de Madrid Central y yo quería volver un poco a ese tema de las ciudades y bueno también relacionarlo con el entorno rural y como crees aparte de los temas de movilidad que quizás son los que más cercanos vemos que retos tendrían las ciudades ahora mismo respecto a la mitigación o el cambio climático y luego también en el entorno rural que obviamente se ve afectado por más por los efectos del cambio climático debido a que es un entorno más naturalizado y por supuesto eso se ve afectado más ¿cómo crees que también cuál sería el reto tanto de las ciudades como de los entornos rurales de enfrentar este problema? Bueno muchas gracias temazo muchas gracias en el libro hemos metido específicamente una doble página que es como está estructurado sobre el tema de la ciudad y otra sobre el tema de los medios rurales porque son dos cuestiones absolutamente básicas empiezo por la de la ciudad hay mucha gente que dice que si la sostenibilidad y cuando digo sostenibilidad me estoy refiriendo a sostenibilidad de la vida humana no a la del planeta solo porque el planeta se sostiene en solito lo que está ahora mismo en riesgo es la supervivencia digna de los seres humanos en muchos lugares y si nos la jugamos en algún lugar va a ser en las ciudades y digo que nos la jugamos en las ciudades porque básicamente ahora mismo las ciudades son los mayores sumideros de energía y materiales es decir son los lugares que acaparan la mayor cantidad de energía extraída energía primaria extraída en el mundo y también de minerales para fabricar bienes y servicios y mantener todo el metabolismo urbano y por otro lado son las mayores los lugares donde se produce el mayor número de emisiones de gases de efecto invernadero es decir se llevan la parte del león por otro lado siendo por así decir las mayores responsables obviamente cuanto más grande más mamotreto es la ciudad más obviamente al mismo tiempo que son las mayores causantes son los espacios más tremendamente vulnerables tenemos que tener en cuenta que en una ciudad lo voy a decir de una forma un poco provocadora no es así exactamente pero en una ciudad no se produce prácticamente nada que sirva para estar vivo si nos vamos a una ciudad por ejemplo como Londres o la ciudad de Madrid es obvio que todo lo que hace falta para que la gente coma satisfaga sus necesidades básicas tiene que ser metido en camiones todo lo que la gente genera en términos de residuos tiene que ser sacado fuera de la ciudad es decir hay un flujo permanente de camiones movidos con energía fósil que entran y sacan todo lo que se necesita para poder llevar a cabo la vida de la ciudad por tanto las ciudades si son las mayores responsables son también espacios muy susceptibles de poner en marcha transformaciones profundas para poder resolver los problemas yo voy a comentar cuatro elementos básicos los voy a nombrar simplemente que son claves y que están recogidos en algunos trabajos que hemos hecho en otros libros me atrevo a nombrarlo un libro que se llama La gran encrucijada porque además os lo podéis descargar está colgado y es en la red y se puede se puede descargar aunque también está editado en papel el primer elemento es el planeamiento urbano es decir es muy importante pensar cómo está organizada la ciudad en una ciudad grande en donde hay un centro hablamos de Madrid central a donde va todo el mundo y unas periferias que a veces no son ni siquiera el marco de la propia ciudad sino otras ciudades alrededor se me ocurre por ejemplo en el entorno de Madrid pensar en el entorno metropolitano el entorno metropolitano de Barcelona donde hay verdaderas ciudades con cientos de miles de personas que todos los días se tienen que desplazar decenas de kilómetros para hacer su vida barrios que muchas veces no cuentan con los servicios básicos y por tanto te ves obligada a desplazarte al centro de la ciudad por tanto el planeamiento urbano hacia ciudades que se denominan policéntricas donde cada barrio tenga servicios adecuados de todo tipo de ocios sanitarios escuelas donde la gente pueda desarrollar la vida sin verse obligada a desplazarse un montón de kilómetros eso es clave un segundo elemento tiene que ver con la movilidad no voy a insistir en él porque antes lo comentamos y hablamos de ciudades en donde se pueda desplazar uno a ser posible a pie o en bici y todo aquello que no se puede hacer a pie o en bici o porque son personas que no quieren o no pueden hacerlo exista una red de transporte público y colectivo que garantice una movilidad adecuada y a ser posible electrificado ese transporte público y colectivo es decir no un modelo de coche eléctrico individual sino un modelo de transporte electrificado público y colectivo en tercer lugar la edificación es decir la edificación puede generar unas mejoras tremendas en las ciudades sobre todo toda la edificación que se hizo en la época de la burbuja urbanística entre 1994 y 2007 que explota la burbuja inmobiliaria es una edificación que no ha sido pensada desde el punto de vista del uso de la energía y de las generaciones de emisiones de gases de efecto invernadero y se puede acometer un proceso de rehabilitación energética de edificios en donde el aislamiento las cubiertas los tipos de pinturas el uso de energías pasivas las corrientes de aire permitan que se pueda estar dentro de las casas bien en invierno y en verano sin tener que gastar cantidades ingentes de energía fósil ahí además hay trabajos ya muy avanzados que permitirían también pensar en cómo reconstituir o cómo reformular o reconvertir un sector en crisis como es el de la construcción para generar puestos de trabajo en ese sector y por último los sistemas alimentarios tenemos que darnos cuenta de que en los marcos urbanos sobre todo en las ciudades más grandes todo lo que comemos viene de lejísimos de lejísimos es decir las frutas las verduras los alimentos el pescado es decir podemos ir a un supermercado normal y coger un bote de espárragos y es muy fácil que en la etiqueta nos ponga que ese bote de espárragos viene de China o de Perú mientras que a lo mejor los espárragos que se cultivan en Lodosa se los pueden estar comiendo en Noruega por tanto el sistema alimentario es un sistema en el que se puede generar una intervención muy importante por un lado para reducir gases de efecto invernadero y comer cosas que vengan de más cerca hablamos de relocalización del modelo de producción de alimentos y del estímulo de circuitos cortos de comercialización que por otra parte necesitan o requieren y ahora lo conectaré con el tema del campo pues articular un sistema de precios justos porque muchas veces las personas campesinas están recibiendo unos precios risibles completamente por los productos que producen valga la redundancia y por tanto y todo el beneficio se termina quedando en toda una red de intermediarios y quienes lo están produciendo verdaderamente a veces ni siquiera pueden vivir con la renta agraria con la renta que les genera su trabajo por tanto toda esa cuestión de la cercanía es importante ahí está también pues el recuperar dinámicas de aprender a consumir productos de temporada es decir porque todo lo que no es de temporada forzosamente tiene que venir de muy lejos y además tiene menos calidad porque ha habido que recogerlo verde y sabe peor nuevo sabe menos y luego muy importante el avanzar hacia dietas que reduzcan de una forma importante el consumo de proteína animal sobre todo de agricultura industrializada no estoy hablando de la agricultura perdón de la quería decir ganadería no estoy hablando de la de la ganadería extensiva o de la ganadería más tradicional pero sí lo que se produce en grandes macrogranjas en grandes espacios que es tremendamente contaminante y además en este momento está pinchando o sea en el territorio de España se hizo una apuesta muy muy fuerte por las macrogranjas porcinas ha habido familias que se han endeudado hasta las orejas para poner en marcha esos esas macrogranjas y en este momento ha pinchado la burbuja de la carne de cerdo porque sobre todo que lo complaba era China y China ha montado sus propias granjas allí y tenemos que esa burbuja explota y mucha gente se ha endeudado y se ha arruinado digamos en una actividad muy insalubre por otro lado y que genera un montón de problemas por tanto esos cuatro ejes pueden marcar de alguna manera políticas públicas en el marco de la ciudad en muchas ya se están haciendo por ejemplo el pacto de Milán es un pacto entre ciudades que habla toda la cuestión de la alimentación y hay ciudades que en temas de movilidad o de edificación han tenido avances impresionantes y nos vamos al tema del campo yo creo que una cosa importante a tener en cuenta es que la dicotomía ciudad-campo es una falsa dicotomía es decir no puede existir vida urbana si no hay campo que produzca todo lo que se consume en la ciudad y no existe una separación profunda entre ambas a mí me parece especialmente interesante lo que se está haciendo por ejemplo en Álava donde lo que están haciendo es trabajar el reordenamiento urbano de toda la región desde una perspectiva que es la perspectiva de la ecoregión o la bioregión y el planeamiento urbano entonces no separa el marco de la ciudad del marco del campo sino que se piensa todo de forma interconectada como no puede ser de otra manera y en cualquier caso en los medios rurales lo que desde mi punto de vista es preciso es que sean claramente dignificados este proceso que a mí no me acaba de gustar mucho pero cuando hablamos de la España vaciada estamos hablando de lugares en donde poco a poco la calidad de los servicios públicos las posibilidades de ocio las posibilidades de llevar una vida digna han ido siendo recogidas o se han ido siendo recortadas perdón no sé si habéis visto que estos días con la cosa del coronavirus Renfe retiraba de repente un montón de trayectos de tren no de alta velocidad sino de tren convencional que lo que hacen finalmente es dejar todavía mucho más aisladas a muchas personas que disponían de medios de transporte razonables y sostenibles y van quedando totalmente aisladas hay ciudades pequeñas y pueblos en donde y centros medios rurales donde la gente se va yendo porque básicamente no creen no sienten que tengan las posibilidades de llevar una vida decente una vida razonable por tanto la apuesta por la dinamización de un tejido rural vivo y ojo con un tejido rural vivo no me refiero a la gentrificación del tejido rural es decir a la llegada de masas de personas de la ciudad que hacen vida de la ciudad y convierten casi en periferias urbanas zonas rurales pero si la dinamización de un tejido rural vivo puede permitir bueno pues generar esos circuitos cortos de comercialización y que muchas personas que aspiran o que desearían tener otros tipos de vida en los medios rurales tengan las posibilidades de tenerlo aquí voy a meter es crucial trabajar todo el tema de la cultura patriarcal en los medios también rurales no es que las ciudades no las haya las hay también porque la sociología rural lo que nos muestra de una forma clara es como las primeras que abandonan los pueblos son las mujeres más jóvenes que creen que de quedarse en el pueblo pequeño aspiran solo a socializarse en la puerta de su casa o van a tener que cargar con una parte enorme de trabajo de cuidados en pueblos en sociedades que están totalmente envejecidas y con menos medios y servicios públicos para abordar la cuestión del cuidado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.